Los sectores sociales del municipio de Cipe Cipe, el día de hoy se han hecho respetar. Mencionaron que estos grupos paramilitares de la resistencia juvenil Cochala llegaron hasta este sector del puente Jora. Hoy mencionaron que hay detenidos, hay 42 detenidos. Han dejado claro que el pueblo se va a seguir levantando. Hoy la policía actuaron como vándalos en este sector. Hubo un uso excesivo de la gasificación. Hoy la policía es el único responsable de todo lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar pasajes de esta protesta. ¡Fuera el lucho! ¡Fuera el lucho! ¡Fuera el lucho! ¡Fuera el lucho! ¡Que viva el centro regional de Cipe Cipe! ¡Que viva el lucho nacional! ¡Abajo los traidores! ¡Cuándo! 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 Es el panorama que se vive en Pancuruma, municipio de Cipe Cipe. Vamos a mostrar las imágenes de una motocicleta que ha sido quien los policías. Miren, la motocicleta que ha sido quien los policías. Vemos las cápsulas de los gases que han sido utilizados cuando retornaban a la policía de Parotán. Y están los autoconvocados de distintos sectores sociales. Vamos a hablar con ellos y vamos a conocer su punto de vista. Hermano, en horas de la tarde ustedes sufrieron una masiva masificación. Han sufrido una motocicleta para todo el país a través de Radio TV Soberanía como Causacho en Coca. A ver, hermanos, sí, lamentablemente, hermanos, a veces que hay bloqueo pacífico, hermano, que se va a hacer, hermanos. Pero lamentablemente la policía nos ha reprimido, hermanos, como a nosotros, hermanos, nos ha cacificado directamente y con validez, hermanos. Mira, de 30 municiones, ¿no? Y gases, el último también, hermanos, mira. Y eso, la población, hermanos, yo creo que se va a levantar más, hermanos, más enojados están, hermanos, la población. No puede ser así, hermanos, lo que está pasando. Parece al 2019, hermanos, que nos están deprimiendo, así, hermanos. Se habla de más de 42 aprendidos entre el río Jora, como también en este sector. Hay algunos hermanos que han sido aprendidos. Sí, realmente hay aprendidos en el río Jora, es como 39 aprendidos. Y aquí en el punto de Pancuruma, 6 aprendidos, por ahí están diciendo, hermanos. En total son 42 aprendidos que estarían, hermanos. Pero eso está mal, hermanos, porque la población general está reaccionando. Cada día está sumando, más y más se va a sumar, hermanos. Hasta que salgan, hermanos, Lucho, traidor también, tiene que salir, hermanos. No es justo. En Pancuruma han actuado grupos irregulares, han utilizado petardos. Las generaciones de los tubos están en que no es. Eso han utilizado directamente, directamente nos han asificado. Así que, pobres, hermanos, no, ya no parecemos. Está mal, es del presidente lo que está actuando, eso, ministro también. ¿Qué han determinado ahora ustedes como bases del municipio de Ciprecipe? Hasta las últimas consecuencias, hasta que se vaya el hermano, el presidente Lucho, traidor, hermanos. Hasta que se vaya eso, porque han definido todas las bases, masificar más y más, hasta mañana van a masificar más comunidades, más OTBs y toda la población de Ciprecipe, hermanos. Y siempre estamos juntos con la lucha, hermanos. Bueno, entonces, nosotros reflejamos la opinión de los hermanos que están acá en Pancuruma, en el municipio de Ciprecipe, hermano. Estamos en este sector, masificando este punto de bloqueo ante el ataque y el uso excesivo de agentes químicos, tanto en el río Jora como en este sector. Bien, muy buenas noches. En primer lugar, Cachoma, hay ventajos que hay puntos de bloqueo, sector Pancuruma. Saludas, Cachoma, diferentes puntos de bloqueo, especialmente Pirke, Parotani. Muy buenas noches, que un día, que el gobierno, a través de su ministerio de gobierno, reprimimos para Cachoma, desde las 5 de la mañana, Gallardins, Pacango, en este, en el río Jora, y Namán, Pacango, Parotanipi, reprimimos. Y que tarde, un día, Cachoma, Cachoma, que hay puntos de bloqueo de río. Que hay chicas, motos, carangos, paiguna, carangos, compañeros, yo creo que es, o sea, que más que un vandalos compañeros, porque van a policía, Zapancho, compañeros, mayeguesca, motoqueros de Unión Jovenil Cruceñista, entonces, Cochamamante, Chaigundón, Uniyukuitán, compañeros, yo creo que hay, pero me va a ir a la población de compañeros, y Chaitarí, compañeros, mana, que la conga, Chahina, compañeros, mayeguesca, seguís en el punto de bloqueo, seguramente que Baluaconga y Diamanta compañeros, asoma compañeros, seguramente, hasta que denuncian a madres que el gobierno traidor compañeros. Bueno, el panorama que se vive entonces en el sector de Pancuruma, municipio de Cipecipe, reiteramos ha habido la actuación que ha habido en este sector reflejamos el panorama que se vive ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! 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 ¡Lucho traidor! 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 ¡No tenemos! ¡No tenemos miedo! Estamos en el sector de Pancuruma, municipio de Cipecipe los afiliados a un sindicato de mototaxistas quieren hacer la denuncia por el ataque que han sufrido de dos motocicletas nos indican hermano para todo el país a través de Radio TV Soberanía y Causacho en Coca. Muy buenas noches compañeros de Radio Soberanía del Trúpeco eso es lastimosamente compañeros nosotros estamos de lucha estamos nosotros somos unos soldados del proceso de cambio somos unos de una línea de asesor mototaxi si no nos nos pillan a nosotros a nuestros motorizados mirad a los que están haciendo hermanos esas policías que no deben hacer que no deben hacer están actuando hasta de mala manera hasta con hermanos no es gas no más hermanos pero esta lucha no se acaba compañeros hermanos hermanos, esta lucha sigue adelante con más jersey compañeros, esto es para nosotros la lucha es para de nosotros ahora compañeros ya no es de los policías ¿Cuántas motocicletas han sido afectadas? Dos motocicletas una han botado al río y al otro le han quitado y al otro le han quemado y los otros están destrozados ¿Quiénes han hecho eso? Los traslos de policía han hecho es vandálicos, es malayantes que han hecho a nuestros motorizados que nosotros ganamos día en día con este motorizado Gracias, entonces es la denuncia del accionar de los uniformados y el grupo irregular que había llegado hasta el río Cora la actuación que tuvieron en horas de la tarde cuando salían los policías del sector de Parotani después de que habrían sido rebasados el panorama que se vive en el municipio de Cipecipe en Pancuruma, río Pancuruma las organizaciones sociales se han autoconvocado y ratifican que van a masificar este punto de bloqueo por el accionar abusivo que han tenido los uniformados y grupos irregulares en este punto de bloqueo para todo el país el mundo entero a través de las redes sociales Radio TV Soberanía Causachuncoca reflejamos la fortaleza la fuerza que tiene este sector ¿Qué diga el bloqueo nacional? ¡Qué diga! ¡Josil! 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 ¡Gracias!